cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá maestro ley martín camilo cruz es un autor a quien entrevisté en uno de mis libros que se llama líderes que enseñan dice camilo cruz si tú me pides hacerlo más parecido a una fórmula que nosotros podamos utilizar para alcanzar el éxito indudablemente que ella empezaría con los sueños el segundo peldaño creo que sería convertir esos sueños esa visión en metas específicas oiga sueño meta el tercero sería tomar esas metas y desarrollar un plan de acción porque yo creo que toda meta que no se pueda convertir en un plan no es una buena meta después hay que tomar acción y saber cuál es el precio que hay que pagar sin tratar de negociarlo oiga a mí me parece que esta respuesta que me da camilo cruz para el libro líderes que enseñan es un resumen muy interesante es como una ruta como un camino como una lección donde le dice quiere el éxito mire haga esto se lo voy a repetir si tú me pides hacerlo más parecido a una fórmula que nosotros podamos utilizar para alcanzar el éxito indudablemente que ella empezaría con los sueños el segundo peldaño creo que sería convertir esos sueños esa visión en metas específicas el tercero sería tomar esas metas y desarrollar un plan de acción porque yo creo que toda meta que no pueda convertirse en un plan no es una buena meta después hay que tomar acción y saber cuál es el precio que hay que pagar sin tratar de negociarlo bueno produzca resultados el mejor padrino del mundo es el doctor resultados pero no descuide nunca la calidad de las relaciones con los clientes casi nunca un jefe prescinde de una persona que produce resultados no pierda su tiempo en discusiones inútiles haciendo críticas o dejándose afectar por esas críticas no sea un crítico de las cosas sea un hacedor de las cosas quique santander cuáles reflexiones tiene para las personas que quieren llegar tan lejos como usted a él también lo entrevisto en uno de mis libros y dice hay que quererse más creer más en uno aceptarse más conocerse mejor eso es absolutamente esencial ojalá que se deje ayudar por personas que tienen mejor conocimiento que uno otra información teoría de las preocupaciones el 80% de las preocupaciones son por cosas que ya pasaron y que ya uno no puede cambiar eso ya pasó saquemos la lección de ahí vamos para adelante el 10% de las preocupaciones son por cosas que no han ocurrido uno muchas veces vive preocupado por cosas que no han ocurrido el 5% por cosas sobre las cuales no tengo ningún control no se preocupe ocúpese no se preocupe ocúpese y más enseñanzas del tema de comunicación envíe cartas constructivas a los periódicos o publique cartas constructivas cartas que enseñen algo porque lo que se dé en esas redes sociales virgen santísima ampáranos y favorecenos uy qué agresividad tenga a mano una libreta de apuntes y un lápiz afilado como digo en mis seminarios y en mis conferencias es mejor un lápiz chiquito que una memoria grande lo que usted no escriba se le olvida yo yo voy a una conferencia o un seminario y yo me enloquecería si no tengo un esfero y mi libretica o mi agenda para tomar notas ay 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 a mí me gusta escribirlo todo tenga manos entonces una libreta de apuntes y un lápiz afilado no se aprenda de memoria sus discursos si tiene un reclamo para una empresa escríbale directamente al presidente escriba cartas cortas y motivantes a menudo bueno era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 un agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa